Parece que en el día de ayer se te fue la mano Tú sabes, no puedo negar, soy un hombre casado Y no puedo darme el lujo de querer estar a tu lado Cogí dos de la mano, aunque me hayas sentado Parece que en el día de hoy se te fue la mano Otra vez, pues tú llamaste a mi casa y yo estaba ocupado Y ese no fue el contrato que habíamos firmado Dijimos que jugamos a los enamorados Si queremos seguir, si queremos volver a vernos Si queremos seguir, tenemos que algo inventarnos Inventarnos Si queremos seguir, si queremos volver a vernos Si queremos seguir, lo mejor es escondernos Como, vaya cuidado Cuidado que pone andalos paparazzi Si queremos seguir, si queremos seguir Que lo que pasa, que lo que estamos alejando tanto Si queremos seguir, si queremos volver a vernos Esto es un amor prohibido, pero que bueno y que divino Si queremos seguir, si queremos seguir, si queremos seguir, si queremos volver a vernos Lo mejor es escondernos Si queremos seguir, si queremos seguir, si queremos seguir, si queremosaticos Parece que en el día de hoy otra vez Se te fue la mano Y ese no fue el contrato que habíamos firmado Se te fue la mano Dijimos que jugamos a los enamorados Se te fue la mano Se te fue la mano, la mano, se te sube Se te fue la mano Se te fue la mano Este es el poder de Puerto Rico Si queremos seguir Eso es Si queremos seguir En este tiempo compartido, pues soy un hombre casado En querido nos hemos metido, porque ayer se te fue la mano En ella encuentro tertura, en que encuentro la pasión Que no quede duda alguna, no quiero perder tu amor Amándonos a escondidas, y continuar la relación No podemos dar cabida, a cometer un error Lo podemos resolver, y peores resultados Sabes lo que vas a hacer, no me llames que yo te llamo